¿Cómo puedo mejorar mi parque? ¿Sabes cómo recuadrar dinero para su parque o patio de recreo en su barrio? ¿Sabes cómo adquirir fondos al gobierno de la ciudad? Una de las preguntas más comunes que oímos es cómo puedo mejorar los espacios públicos de mi comunidad. Los funcionarios electos tienen dinero y les vamos a enseñar cómo conseguirlo. ¿Cuál es el primer paso en la solución de un problema en mi parque? En primer lugar, es necesario determinar el tipo de problema que tiene. Generalmente, hay dos categorías de problemas en un parque. La primera categoría se relaciona con el personal y mantenimiento. Algunos ejemplos son bancos rotos, hierba que necesita estar cortado, árboles que necesitan poda, baños sucios o basura en el parque. Si quieres ver estos tipos de mejoras, tienes que trabajar con el personal del Departamento de Parques y el grupo Partnerships for Parks. Si ves un problema que necesita atención inmediata, debe llamar a 3-1-1. El dinero necesario para resolver este tipo de problema proviene del presupuesto de gastos. La segunda categoría se relaciona con grandes problemas de infraestructura. Normalmente, la solución de este tipo de problema cuesta más de $35,000 dólares. Algunos ejemplos son nuevos campos atléticos, nuevos equipamientos para un patio de recreo, un sector para perros, un baño y una mejora en la accesibilidad ADA. Tienes que trabajar con el personal del Departamento de Parques, el grupo Partnerships y sus funcionarios electos locales. El dinero necesario para resolver este tipo de problema proviene del presupuesto de proyectos de capital. Hoy, vamos a discutir los pasos necesarios para recibir dinero para proyectos de mejorar de infraestructura. Bueno, mi parque necesita mejoras importantes en infraestructura y entiendo que esto requiere financiamiento para un proyecto de capital. ¿Cómo empiezo? Primero, tienes que construir una coalición. Debería investigar cuáles grupos de amigos u organizaciones del barrio ya existen. Quieres crear una red de apoyo que muestre a sus miembros del consejo o presidentes de la ciudad que su idea para su parque tiene tracción. No importa que sea miembro de un grupo de barrio o que comience desde cero. Desea involucrar a un grupo diverso de interesados. Hable con empresas locales, iglesias, escuelas, usuarios del parque de diferentes edades y orígenes. Sus vecinos también podrían tener ideas para el parque del vecindario. A lo largo de todo este proceso, desea incluir a estos socios. Cuando vas a hablar con su junta comunitaria para buscar apoyo, deberías invitar a sus socios a unirse a la reunión. Tengo una coalición en mi barrio y tenemos muchas ideas para nuestro parque. ¿Cuáles son algunos consejos para las reuniones con los funcionarios electos? Es importante tener ideas específicas sobre mejoras, pero también desea ser flexible. Es posible que otros miembros de su comunidad ya hayan propuesto soluciones a un problema similar. En este caso, puede ser una oportunidad para unir coaliciones. También es importante utilizar su tiempo con eficiencia. Nuestros funcionarios electos están muy ocupados. La cortesía y el respeto van a un largo camino hacia la construcción de confianza y apoyo con sus representantes y su personal. Construir confianza con el personal es fundamental porque ellos pueden ayudar a defender sus proyectos y tener contacto directo con los funcionarios electos. Debe ser persistente. No tienes que llamar cada día, pero después de una reunión, deberías seguir con el personal con una llamada, correo electrónico o carta unas semanas más tarde. Por último, pero no menos importante, sea paciente. Puede ser frustrante esperar el cambio. Sin embargo, necesitamos ser realistas acerca de las habilidades de nuestros funcionarios electos para responder a las necesidades de todos los asuntos de sus constituyentes. Es importante recordar que los proyectos de capital recreen financiamiento que proviene del presupuesto de la ciudad que se finaliza una vez al año en junio. Conocer el calendario del presupuesto de la ciudad y las responsabilidades de sus funcionarios electos pueden ayudar a manejar sus expectativas para sus proyectos. ¿Qué debo llevar a las reuniones con funcionarios públicos? Primero, ideas sobre lo que desea mejorar, fotos del problema en su parque, una lista de los miembros de su grupo, cartas de apoyo de otros funcionarios públicos e información sobre lo que ha hecho su grupo, y algunos datos como el número de personas en su comunidad y la superficie del parque al que tienen acceso. New Yorkers for Parks tiene un montón de recursos sobre cada barrio en la ciudad. Nuestro City Council District Profiles proporcionan información completa sobre espacio abierto, mapas, datos sobre estadísticas de salud y socioeconómica. Nuestro Open Space Index proporciona análisis exhaustivo de barrios y parques específicos de la ciudad. Si vive en uno de estos barrios, estos informes pueden ayudarle a hacer un caso para sus necesidades de la comunidad. Después de crear una coalición, ¿quién más será útil para mi grupo? Hay dos tipos de grupos que son importantes para su coalición. Los grupos que no tienen dinero, pero pueden ofrecer apoyo y consejo. Y los grupos que tienen dinero. El Departamento de Parques y Recreación y su Junta Comunitaria no tienen dinero para su grupo, pero es muy importante tener su apoyo. Su Consejo de la Ciudad y el Presidente del Distrito tiene fondos discrecionales. Trabajando con el Departamento de Parques y Recreación Los Coordinadores de Comunicaciones de Partnerships for Parks facilitan la participación comunitaria en los parques. Ellos pueden ayudar a identificar nuevos miembros de la coalición e iniciar contacto con el personal del Departamento de Parques, Incluyendo los Administradores de Parques y los Comisionados de Distrito. Los Comisionados y su personal pueden ayudarlo a estimar el costo y la factibilidad de su proyecto. Recuerde ser cortes, persistente y paciente. Tenga en cuenta que el Departamento de Parques no tendrá financiamiento para su proyecto, pero su apoyo es clave para obtener financiamiento de funcionarios electos. Trabajando con la Junta Comunitaria Tienes que llamar al Administrador del Distrito de su Junta Comunitaria. Pida presentar el problema de su parque al Comité de Parques o a la Junta Comunitaria en plano. Haz una presentación de dos o tres minutos. La Junta Comunitaria puede escribir una carta de apoyo que podrá llevar a otros funcionarios electos para defender su proyecto. Asista a audiencias públicas sobre la Lista de Prioridades Presupuestarias del Distrito, que es la lista de los 40 proyectos que la Junta Comunitaria considera más importantes del Distrito. Esta lista incluye en las decisiones sobre financiación de los miembros del Consejo y los presidentes del Distrito. Ahora vamos a discutir los funcionarios que pueden ayudarle a financiar su proyecto. Primero, explico cómo trabajar con su consejo. Tienes que escribir una carta formal que presenta su grupo, el problema, su solicitud, y debería mencionar cualquier otro tipo de apoyo que tenga de la Junta Comunitaria y funcionarios públicos. Después, contacte a la oficina del representante de su distrito en el Consejo por teléfono y solicite una reunión. En la reunión, quiere traer fotos, data e información sobre el costo del proyecto. Pide ayuda para que se incluya su proyecto en la Declaración de Prioridades Presupuestarias del Distrito y pregunte si el miembro del Consejo puede asignar fondos discrecionales para su proyecto. La otra persona que tiene fondos discrecionales es el presidente del distrito. Como el proceso con el consejo, tienes que escribir una carta formal primero y seguimiento por teléfono y solicite una reunión. Debería traer fotos, data e información sobre el costo. Pida ayuda para que la incluya su proyecto en la Declaración de Prioridades Presupuestarias del Distrito y pregunte si el presidente puede asignar fondos discrecionales. Ahora voy a hablar un poco sobre la línea de tiempo. El presupuesto preliminar del alcalde, la primera versión del presupuesto, se estrena en enero. En este momento, debería llamar a la oficina y al personal de sus funcionarios electos para recordarles sobre su proyecto. El Consejo de la Ciudad tiene dos meses para identificar los proyectos capitales más importantes para dar fondos. En abril, la ciudad hace la segunda versión, que se llama el presupuesto ejecutivo. Esta versión incluye prioridades del Consejo y del alcalde. Ahora, las oficinas del alcalde y del consejo tienen hasta el junio para crear el presupuesto aprobado. Esto es cuando debe llamar a la oficina de sus funcionarios electos y su personal para averiguar si su proyecto ha sido financiado. Hay tres posibilidades. Primero, su proyecto no recibió financiación esta vez. No se desanime. Recuerda que Nueva York es una ciudad enorme con muchos proyectos muy importantes. Tendrá que seguir hablando con los funcionarios públicos y tratar de que su proyecto se incluya en el presupuesto del año próximo. Ya sabes el proceso y por eso será más fácil el próximo intento. Segundo, su proyecto recibió financiación parcial. No te preocupes. Tendrá que repetir el proceso otra vez para obtener más dinero. Lo bueno es que al contar ya con algunos fondos, es mucho más fácil conseguirlo que falta para su proyecto. Tercero, su proyecto recibió financiación completa. ¡Felicitaciones! El Departamento de Parques empezará a diseñar y construir su proyecto. Ya va a haber oportunidades para que miembros de su comunidad ayuden a dar forma al proyecto. Aquí es un plazo típico de un proyecto. Puede ver que tardarán años desde el principio hasta el final. ¡Sé paciente! Aquí hay tres sitios de web que le pueden ayudar en su busca para mejorar su parque. Gracias por mirar este webinario de New Yorkers for Parks. Se puede encontrar más videos como este en nuestra página de web www.ny4p.org. Si llame a la oficina, pide a hablar con Gabriela Capo o Michelle Vélez y le pueden ayudar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.